El delegado del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores Infonavit, Nicolás Bellicia Boaf, destacó que alrededor de mil solicitudes para que se pueda ejercer en su momento de salir positivo el seguro por daños es lo que ha pedido la gente producto del sismo que se registrara el pasado 7 de septiembre en esta localidad, por lo cual señaló que para hacerse acreedor de este beneficio es necesario estar al corriente en los pagos o también si se deben dos o tres mensualidades, ponerse una vez al corriente cuando vaya a pedir su solicitud de revisión para ejercer el seguro, indicó. Es importante más darlo a conocer porque a veces hay desconocimiento de este tema, todos aquellos acreditados, los que tienen precisamente un crédito infonavit al corriente, sus pagos, tienen un seguro de cobertura de daños por desastres naturales, sea incendio, inundación o temblor en este caso que no estamos acostumbrados a sufrirlos. Normalmente el seguro aplica en inundaciones, todos los años tenemos precisamente la petición de algún daño, de alguna reclamación por daño de inundación. En este caso de este evento que fue el 7 de septiembre del temblor, ya tenemos casi alrededor de mil solicitudes del reclamo del seguro por algún daño a la vivienda. Afortunadamente no son daños mayores, son daños que al final de cuentas ya hicieron la solicitud. Van a venir en su momento los ajustadores de la aseguradora, van a hacer una inspección física para revisar y poder cuantificar el daño y en su momento pagarle al derechohabiente el daño que se le haya hecho. Sin ningún problema pueden venir a acercarse también. Bueno, en esta misma feria de solución se puede hacer, pero si no, aquí en Infonavit, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, aquí se tiene que traer su número de seguridad social, el número de credo, identificación, un mapa de localización de la vivienda, pues fotografías y evidencia de lo que sucedió y algún teléfono donde puedan ser localizados para pactar pues la visita directa del horario donde tenga que darse. Los esperamos porque la verdad que es un tema donde el Infonavit, siempre preocupado por sus acreditados, pues tenga este seguro que les va a permitir, ahora que hubo un evento como ello, pues tener el acceso a un seguro, un dinero para poder reparar los daños que haya sufrido. Incluso aquellos que no estén al corriente, que tengan tres, cuatro pagos que no se haya efectuados, si se ponen al corriente de los pagos, pues obviamente pueden hacer también el reclamo del seguro. Muy bien, ya cerrando, ¿de qué localidades más o menos son estas peticiones para hacer inspección? Miren, su mayoría está focalizado aquí en el centro de Nacajuca, lo que es la venta, el fraccionamiento de la venta, pues Villa del Cielo, Pomoca y en general mercado abierto de los municipios más afectados, pues fueron estos dos. De los demás municipios sí ha habido peticiones, hay algunos municipios que solo una persona se ha acercado, pero bueno, quien haya sufrido y que tenga un daño a su vivienda ocasionado por el temblor del 7 de septiembre, pues que se acerquen, va a haber una inspección por parte de la aseguradora y pues obviamente ellos son los que van a determinar si fue en el evento o si fue de otra índole y bueno, cuál es la cuantificación.